Durante el año 2020 hemos venido trabajando para proponer una agenda que oriente los esfuerzos en investigación y de extensión hacia las problemáticas prioritarias de salud pública en el país. Durante este proceso identificamos 18 dominios que recogieron el conjunto de temáticas sobre las cuales los grupos de investigación y los nodos de extensión vienen realizando acciones durante los últimos cinco años. Estas temáticas a su vez convergen con los intereses de orden nacional e internacional. Si estás vinculado a la facultad como profesor, investigador, extensionista, si eres semillerista, estudiante o egresado, podrías ayudarnos a priorizar los dominios y los problemas para cada uno de ellos. Te invitamos entonces a revisar tu correo electrónico y allí podrás encontrar los enlaces para responder a cada uno de los formularios. Ayúdanos a construir de manera colectiva esta agenda.